Ven a llenar de tu amor toda la tierra Que la gente tenga paz y esperanza Me trae justicia para el que sufre Y pone en mis labios tu alabanza Ven a regar toda tu paz en este mundo Que el odio y el rancor se nos olvide Tu morir estás en la cruz sin hacer nada Y acepta tu perdón el que redime Tu morir estás en la cruz sin hacer nada Y acepta tu perdón el que redime Ven Señor a traernos tu perdón Para hacernos lo garante de tu gloria Ven Señor retoca el corazón No olvidaremos tanto amor como una novia Ven Señor librarnos de todo pecado Ven a enseñarnos que vivamos como hermanos Ven y siembra la semilla de esperanza Que a partir de hoy tu habitas en mi Ven a regar toda tu paz en este mundo Que el odio y el rancor se nos olvide Tu morir estás en la cruz sin hacer nada Y acepta tu perdón el que redime Tu morir estás en la cruz sin hacer nada Y acepta tu perdón el que redime Ven Señor a traernos tu perdón Para hacernos lo garante de tu gloria Ven Señor ven toca el corazón Y daremos tanto amor como una novia Ven Señor a traernos tu perdón Para hacernos lo garante de tu gloria Ven Señor ven toca el corazón Y daremos tanto amor como una novia Ven Señor a traer Se nos 맞amos tanto amor como una novia Ven Señor ven toca el corazón Ven Señor a traer Ven Dese y agradecer Ven Señor a traer Ode Salvador Ven Señor a traer